En un remoto rincón de Siberia, en el poblado Morada del Alba, Jesús de Nazaret ha vuelto, o al menos eso creen sus seguidores. Cada agosto este hombre conocido como Visarion o el Maestro, baja de su montaña para celebrar el aniversario de su primer sermón. Feliz festival, queridos amigos. Mi bendición. Visarion era un policía de tránsito, pero tuvo un despertar poco después de perder su trabajo en 1989, cuando la Unión Soviética se desmoronó. Al avanzar en el reino tecnológico, pero no en el espiritual, el hombre avanza hacia su destrucción. Antes de eso tenemos que construir algo para asegurar que la humanidad no desaparezca completamente. Los seguidores de la Iglesia del Último Testamento se instalaron en unos 40 pueblos, a miles de kilómetros de Moscú. Este pueblo fue construido de la nada por gente que vino de tan lejos como Cuba o Australia, dejando atrás sus empleos como músicos, doctores, profesores o ingenieros. Con él puedo sentir calidez, alegría y emoción. Jesús Visarion es nuestra vida, él es el futuro de la humanidad, es mi alegría y mi aliento. La vida aquí es simple, no usan dinero, no comen carne, no fuman ni beben alcohol. Cultivan su alimento y usan energía de paneles solares. Lineta cosecha cebollas para el invierno. Como la mayoría de los seguidores, tiene estudios. Es de Lituania y trabajó para la Unión Europea antes de mudarse aquí hace dos años. A mi vida le faltaba algo, me faltaba calidez. Era interesante vivir en Bruselas. Había conciertos, fiestas, gente interesante de todo el mundo. Era agradable, pero no estaba bien. No era lo que mi alma buscaba. Pero esto que muchos de los seguidores del maestro encontraron aquí, tiene un precio. El aislamiento, el frío congelante y la sumisión total. Visarion reinició el calendario a su vida. Aquí ahora es el año 49 y en vez de Navidad celebran su cumpleaños. Jesucristo ha vuelto, pero esta vez vive en Brasilia. Desde hace más de 30 años este hombre que se hace llamar Inri Cristo, asegura ser la reencarnación de Jesús de Nazaret. Álvaro Taiz es hijo de agricultores brasileños de origen alemán. En 1969 adopta el nombre de Yuri de Nostradamus y se presenta como un profeta astrólogo. Diez años más tarde Dios le revela, según él, que es su hijo reencarnado. Yuri se convierte entonces en Inri, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Mi padre solo me reveló la posición que debía ocupar en la tierra cuando él lo consideró relevante. Yo no recuerdo todas mis existencias terrenales. Su prédica lo llevó al extranjero, pero fue expulsado de Estados Unidos y otros países. En Brasil estuvo preso en los años 80 por saquear la catedral de Belén. Ahora, a los 60 años, no desestima medios para llamar la atención de la gente. Sus seguidores usan internet y redes sociales como Facebook o Twitter para predicar la buena palabra, o incluso parodias de canciones conocidas. David, yo siempre quiero más, más. Aprendizado, luz y paz, luz y paz. Enrique Cristo es conocido en Brasil. Y nuevo es invitado a programas de entretenimiento. Pero la mayor parte de su tiempo la pasa con sus discípulos en un complejo cerrado en las afueras de la capital brasileña. No soy remunerado. Trabajo aquí, pero no me pagan. Todos nosotros somos voluntarios. ¿Con qué puedo colaborar con la casa del Señor? Con mi trabajo. Sus cientos de seguidores, 90% de ellos mujeres, son fieles al credo de Inrique Cristo y trabajan duro para convertir su iglesia en la nueva Jerusalén.